Emerson Giovanni Curipayo Ulloa. Él es un juez de Santo Domingo de los Sáchilas. ¿Quién es Emerson Giovanni Curipayo Ulloa? Es este señor que ustedes tienen allí en pantalla. Él es uno de los detenidos del caso Metástasis, dejó en libertad a Jorge Glass y a 15 sentenciados por asesinato, violación, robo con muerte y tráfico de drogas que acumulaban más de 230 años de prisión. Joyita, joyita. Liberó a los cabecillas de la banda Los Lobos Santiago Madrid, John Navarrete, mejor conocidos por sus áreas Madrid y Cuyuyuyuy. Hay muchas cosas que se cuecen en medio de esto. De acuerdo al Cenecit, es licenciado en Ciencias Jurídicas e Informática Legal y Documentología. También tiene una tecnología como ayudante judicial, abogado de los tribunales de la República por la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Este profesional también ha sido secretario de Fiscalía, juez de Garantías Penales, secretario de Fiscales y Fiscalía General del Estado, juez de Garantías Penales en el Consejo de la Judicatura en Santo Domingo de los Áchilas, juez de Garantías Penales en la dirección del Consejo de la Judicatura de ese territorio, juez de tribunal, también estuvo en la dirección provincial del Consejo de la Judicatura de ese territorio y era juez de Garantías Penales en la entidad. En el ámbito judicial tiene dos archivos de investigación previa, tres recusaciones, dos avias corpus, tres solicitudes de declaración jurisdiccional previa a infracciones de dolo, negligencia, manifiesta o error inexcusable. En Fiscalía, el 5 de noviembre de 2023, tiene un caso en su contra como sospechoso de delito de prevaricato de los abogados. En diciembre de 2020, también tiene otro delito en su contra registrado en Fiscalía como delincuencia organizada. En el SRI tiene un RUC suspendido, un local cerrado en Baños de Aguasanta, Tunguragua, un local cerrado en San Pedro de Pelileo, en Tunguragua. Y está al día en su SRI. En la superintendencia de compañías no registra ninguna compañía y en la Contraloría General del Estado tiene un patrimonio cero. Sorprendente de un juez. Pero bueno, así las cosas.